continuamos aquí en demencia temporal a veces me trago me emociono muy 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 linda nota con gabriela fedele nutricionista quien súper recomendamos y ahora en este bloquecito pequeñito antes de la tanda de las 3 de la tarde julie juan les quiero contar una historia de misterio y que hay muy 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 poquita información en internet quieren escucharla tienen ganas alegra el timing de hoy que digas compartir una historia significa que yo tengo que escuchar la historia por ende por masticar en silencio mientras disfruto de tu historia es perfecto es este juro que gran time esto es para que disfruten obviamente pueden igualmente si hay algo que no se entiende obviamente esteban acá no se entiende que está diciendo siéntanse libres y esto lo hacemos en el marco de esta sección que se llama la sociedad de la media tarde que le teníamos medio abandonado ahora la reivindicamos y hablamos de misterios sucesos extraños etcétera les quiero hablar de la isla friendship la isla friendship que es donde está en chile vieron que chile es un al sur de chile hay un desprendimiento de islas una serie de archipiélagos lo que se llama la región de ahí del sur de chile en la región de aysén no es muy conocido igual para nosotros no es un lugar turístico es un lugar que sea muy especificado en los mapas al menos lo que es la supuesta zona de la isla friendship está al sur efectivamente de chile del país trasandino y todo lo que es la como decirla las islas que componen ese archipiélago son sumamente pequeñas y de no más de un puñado de habitantes que están dedicados a actividades portuarias de investigación bióloga marina o conservación de los ecosistemas de la isla pero no son lugares donde haya una gran población ni a palos cuál es la particularidad de la isla friendship porque la traemos acá porque estamos invirtiendo nuestro tiempo en ella desde 1983 pasa que visitantes de esa isla que caen ahí sean navegantes biólogos turistas accidentales reportaron la presencia de una población compuesta por gente de una altura por encima del promedio esto hablamos un metro 92 metros caucásicos de pelo rubio claro que hablaban un español muy pausado y con entre ellos solamente una serie de nombres ariel rafael miguel nombres que son tranquilamente latinoamericanos pero que muchos asignan a los nombres de los ángeles tenemos un par de fotitos hay como que grafican como son en la isla friendship como es la supuesta sociedad secreta de la isla friendship el acceso a la isla es muy complicado debido a la zona montañosa que rodea sus costas y que incluyo el que incluso hace imposible la exploración de gente que se dedica de lleno a eso es muy difícil ingresar al corazón de la isla friendship solamente se puede interactuar con su comunidad cuando se acercan a las costas otras historias dicen que ayudan a navegantes desorientados esta comunidad en días de tormenta y que incluso la gente que integra la comunidad de la isla friendship ha llegado a sanar con sus manos a embarcaciones accidentadas o con tripulación herida que naufragaba en sus costas cuáles son las pruebas que tenemos de que esto efectivamente es así bueno la isla obviamente carece de señal telefónica de internet o cualquier comunicación que rige en esa área de chile no hay al menos no existen pruebas mejor dicho de que haya algún comercio alguna fuente de alimentación para que una población ahí se sustente se cree si efectivamente existiera esta gente viviendo ahí que cuenta con una embarcación propia la cual usan para recorrer el sur chileno y abastecerse de comida necesidades básicas etcétera ahora vamos a lo grosso que cuerno está pasando en la frente cómo se explica que haya gente de dos metros caucásica hablando un español extraño medio sectario medio medio alienígena bueno hay tres teorías en torno a qué pasa en la isla friendship la primera teoría es que la isla es una ruptura en el espacio tiempo dimensional tranqui arrancamos bien tranqui o sea que es una puerta a otra era o a otra dimensión que por algún motivo que solamente conocedores en ciencia profunda podrían explicar es accesible a nosotros si nos ubicamos en ese rincón recóndito del continente también se dice que por su lejanía es un territorio perfecto y sumamente usado para hacer experimentos ilegales y pruebas genéticas por parte de gobiernos de todo el mundo y por último muchos juran que es una base alienígena para los extraterrestres que tienen vacacionar por así decirlo en la tierra por último para concluir este informe de la isla friendship hay un testimonio que es lo que hace torna un poquito más profunda esta leyenda este hecho paranormal ernesto de la fuente gandarizas es un ingeniero era perdón un ingeniero y comunicador chileno fallecido recientemente que comentó que cuando era un poco más joven en los 80 le gustaba ser radioaficionado que es el radioaficionado te compras una consola y captaba señal de diferentes radioaficionados en todo el mundo y estando en chile te podías comunicar con gente de norteamérica de áfrica de asia donde quieras siendo radioaficionado logró comunicarse con ariel un supuesto residente a la isla friendship que le comentó que efectivamente allí vivían un grupo de sacerdotes de una religión desconocida los cuales se transportaban en una embarcación secreta que incluso le comentó el nombre mitilius segundo ernesto fue invitado a la isla friendship en 1989 obteniendo las coordenadas secretas de donde estaba específicamente ese lugar llegó solo manejando su propia embarcación y un residente que lo esperaba le pidió que se desvistiera y que dejara sus objetos personales en una caja metálica acto seguido le dio una especie de ambos que tenía preparado y lo invitó a recorrer ernesto la comunidad de la isla friendship esto fue lo que él dijo de aquellos días en la isla que pasó casi todo se gobernaba por computación lo cual no era nada común para 1989 había una piscina temperada tres grandes invernaderos salones con televisión satelital y otras comodidades que yo jamás me había imaginado en esa época uno se encontraba con mucha gente los pasillos todo el mundo sonreía y nadie hablaba fuerte no recuerdo haber visto una clínica o un hospital este es el testimonio del supuestamente único ser humano que vivió un tiempo en la isla friendship y lo último quizás yo creo que esto puede llegar a hacer más difícil de creer esta experiencia es que la isla friendship no se puede ubicar en los mapas la gente a través de satélites google earth o mismas exploraciones físicas intentaron dar con la isla pero no encontraron nada solamente islotes formaciones terrestres pero de imposible que haya una civilización allí así que es por ahora una leyenda por ahora lo de ernesto es algo incomprobable pero 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 me parece muy piol y quiero reivindicar esta leyenda alienígena latinoamericana en torno a qué pasa en la isla de friendship en chile así que nada cuando se habiliten los vuelos si quieren vamos para ahí vemos qué onda nos ponemos el amor espectacular porque me parece que en chile tiene varias de estas ahí lo que yo decía es son los brujos de chile chile es un archipiélago del sur de chile y son personajes de la mitología de chile eran así como unas personas como una especie de secta con poderes mágicos y ritos de iniciación y etcétera pero que loco toda esa parte de chile era que llena de misticismo y la friendship y en la hoja de ruta y pensé otra cosa no yo me acordé una vez que un chabón con el que yo creí que estábamos estericando me mandó un feliz día del amigo y me mandó a la isla friendship en un segundo a a mira esa 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 creo que la con todos la conocimos alguna vez esa isla es todo lo que quizás está ahí la friendship de de chile están las víctimas del del frente pero de frente pero de frente y peán y apareces en la isla friendship en la fría pero qué fuerte cuando te frente y peán sí 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 sobre todo porque suele ser reforzado no como si es que ponen la palabra amiga sí una manera de la isla friendship es ponerte amiga en un en un chat está chateando te crees claramente no lo es es rarísimo que amiga si fuéramos amigos no necesitaría que me digas amiga acá tenemos una postura disidente y al soler dice que banca cuando pasa eso porque son sinceros como que matan la expectativa me dice prefiero la aguja de una dice acá y al soler no sé y acá claro no está mal no yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo a ver yo yo estoy de acuerdo en ser sincero y biblá pero digo si si hubo una cuota ya de histeria y de coqueteo no inventes una amistad donde no la hay no la inventes no la inventes a que tenés que aclarar es porque oscureció porque queda claro y algo hubo algo que te querés bajar te querés bajar porque te pintó otra mejor siempre porque te pintó otra mejor porque estás en la otra pero no te bajes así poniendo activa en un chat no no igual amo la persona que me clavó un feliz día del del amigo porque fue así venía todo un histeriqueo un esterequeo día el amigo me manda feliz día hermosa nos ponemos a charlar y me dice decir que soy gay porque si no estaría enamorado de vos entonces como que ese día aprovecho ese día para blanquear todo claro está homosexualidad todo todo blanqueo todo y bueno entonces es mi amigo acá perdón porque acá y en soler me recomendó un tema para separar los alienígenas de la friendship de la friendzone pero ya que estamos que invitamos a los alienígenas que se sumen a esta charla no me parece muy muy lindo algo que dijo tuti acá por 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 la cucaracha que la prefiere y me abrí lo que dijo como que prefiere una amistad prefiere una amistad a que no tener nada y me parece reivindico mucho ese mensaje porque muchas veces acá está acá la tengo acá está tú te vas a decir lo que dijiste que perdón me fui y volví que hay que decir pero yo prefiero ser amiga que directamente no no ni existir en el panorama hay veces que ni siquiera llegas a ser amiga y por lo menos puedes hablar hay veces que directamente sos un ente no existís no te puedes vincular de ninguna manera eso no está bueno prefiero ser tu amiga como no entendí tuti como a qué te referís con no existís como que que te habla que no sos ni siquiera amiga como que por lo menos si sos amiga podés fingir demencia y cada tanto hablarte un poco ni tratar de esteriquear pero si no tenés ni siquiera la cuota de amistad es un bajón que estás comiendo quiero aconsejar sentimentalmente a tuti me escucha esto y si me viene muy bien si vos tenés onda con un chabón y el chabón no quiere estar con vos automáticamente bajas esa cortina no le hablas más para qué vas a esteriquear para cada tanto con lo linda que sos inteligente graciosa todos esos tatuajes que se muera es que me gusta mucho que no me está dando bola chicos no no le persiguen quiero ser su amiga no amiga no es porque cuando se entra a la zona friendship no se sale más esa isla con llena de alienígenas y ahí no se sale más chicos bueno voy a tomar tu contigo sentimental de julio teroch lo agarré lo agarré adiós para siempre igual yo quiero decir algo en lucia donde nuestra directora de cámara me remití digamos quién es quién quién va a ser con esta voz por favor de alienígena de la isla lo que quiere decir es que no o sea yo no le regalaría cinco cinco notas musicales para arriba voy a poner la voz más gruesa no es que yo no le regalaría mi amistad o sea es cuando bueno seamos amigos que ni en pedo tengo un montón de amigos y mejores que vos o sea me da bolo no somos amigos bien bien propongo algo propongo algo porque no no me parece piola creo que hemos exhibido todas las respuestas menos una que es que pasa en la isla frente pero nos estamos acercando estamos muy cerca de resolver el misterio que pasa en la isla frente mientras tanto porque se viene música se viene fede schumann con piano bar se bien se vendrá el consultorio amoroso de julio tero en alguna próxima sí chicos lo están necesitando yo te digo ya son gente muy joven todos ustedes están necesitando una mujer que ya está de vuelta estás en tu mejor momento julie un mejor momento siempre no yo ya estoy de vuelta mira mientras tanto mientras tanto porque queremos esa sección próximamente en homenaje a gabriel a nuestra nutrición ya me la adueñe la nutricionista que pasó por aquí que se va a tomar un vino con julia en un vivo ahí relajado red red wine